¿Lo puedes sustentar ante el trozo de Jehová Dios que eres pornografía? Sí. ¿Ponografía? ¿Tú tienes un jefe ahí arriba de ti que te manda? No. ¿Ponografía? ¿Tú sabes que tú me fue perdonado? Totalmente. Tú estás ahí porque tú me pecó mucho porque ya Dios lo perdonó, tú sabes eso. ¿No? No. ¿No? Así que tienes que irte a esto hasta otro animal, ¿ok? Te llevas todos tus demonios seguidos, ¿ok? Te lleva todo tu reino en nombre de Jesús. De raíz... En nombre de Jesucristo. Te junte con un solo reino totalmente y te haga para siempre destomar en nombre de Jesucristo. Suelta para siempreLittleM pugder libre ahora, fuera de ahí... Para siempre. Yo me iré libre ahora Llevas todo tu reino en el nombre de Jesús, mi señor Pero es libre pornografía y su reino Todo lo que era sexual, todo es libre ahora en el nombre de Jesús Él es libre, hija de Dios, libre ¿Quién está ahí? En el nombre de Jesús, ¿Quién está ahí? ¡Fuera! Repite, soy de Jesucristo Soy de Jesucristo La sangre de Jesús me compró La sangre de Jesús me compró ¿Cómo está, hermano? Adolorido Adolorido Ya Jesús, usted hizo una operación en ti ahora, hermano Adolorido Me duele mucho Los pulmones El pecho Sí Nombre de Jesucristo ¿Cuál es el demonio que está afectado en tu pulmones? ¿Cómo te llamas tu demonio? Llama el nombre de Jesús el demonio que está afectado en tu pulmones En el pecho En el pecho ¿Cómo te llamas tu demonio? Nombre de Jesús responde ¿Cómo te llamas demonio? Dale la información en tu mente, no lo dice a mí ahora Envidia ¿Envidia? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová de Justicia? ¿La verdad que eres envidia? Sí